Claramente este es un tema de persecución política. Están trabajando única y exclusivamente en contra de los opositores, en contra de los que piensan de manera diferente al movimiento, al socialismo. Nosotros exigimos que pare, que cese la persecución política, que cese el amedrentamiento y que cesen los secuestros. Porque el claro ejemplo que hemos tenido de secuestro es el gobernador Luis Fernando Camacho. Después vienen a perseguir a los familiares. Carolina Rivera lo único que ha hecho es luchar por la libertad de su madre, exigiendo justicia. Se ha convertido en la voz oficial de la democracia y la libertad en el exterior y también en Bolivia. Porque lo que han hecho con su mamá es una injusticia. Lo mismo hace con familiares del gobernador y ahora con ex ministros. Nosotros exigimos que la justicia tome cartas en el asunto con narcotraficantes, violadores, asesinos y con masistas que se campean en la ciudad en estado de ebriedad.